muy buenas tardes queridos amigos y amigas sean ustedes bienvenidos a la casa de la subasta queridos amigos el día de hoy empiezo con este panorama que el día de hoy puede ser que no se vea muy alentador que el día de hoy puede ser que no se vea muy bonito como ya todos ustedes saben y vieron el vídeo de mi querido niño blanco pues lamentablemente efectivamente fuimos víctimas de un atentado nos incendiaron las oficinas de old toying en storage public auction lo cual nos da muchísima tristeza son oficinas que están hechas en base a amor mucho esfuerzo mucho trabajo y lamentablemente pues fuimos víctimas de estas personas que incendiaron nuestras oficinas de old toying en storage public auction no quiero darle mucha más publicidad quien no haya visto el vídeo del niño blanco los invito a que entren al canal en youtube isaac blanco alias el niño blanco para que vean un poquito más de qué fue lo que pasó lamentable y tristísimo incidente donde fuimos víctimas de este atentado se destruyeron muchas cosas mucho trabajo mucho esfuerzo pero aquí estamos listos para como el ave fénix resurgir de las cenizas y entonces si queridos amigos tener un fin de semana de subasta de emoción fin de semana familiar en old toying en storage public auction no me gusta hacerla de emoción no me gusta las tristezas no me gusta no soy silvia pinal no es la rosa de guadalupe ya ustedes saben qué pasó no nos van a detener nadie nos detiene queridos amigos así que sean ustedes bienvenidos a la casa de la subasta a pesar de todo llueve truene relampaguee incendia en las oficinas pase lo que pase queridos amigos este fin de semana hay subasta si señor mataríler y lerón si o no mi querido oficial cómo está usted aquí el oficial como siempre muy atento muchas gracias por siempre ayudarnos por guardar el orden cuidarnos y estar siempre presente oficial ahí está vamos a pasar queridos amigos bienvenidos a old toying en storage public auction la casa de la subasta sí señor 17770 valley boulevard en la hermosa ciudad de bloomington california o que veo por acá el juanito móvil el juanito móvil ya lo vieron queridos amigos alistándose para su tour por todos los estados unidos con todos sus nuevos éxitos el juanito móvil haciendo acto de presencia aquí en el terreno de juego de bloomington california queridos amigos les recuerdo que somos una subasta totalmente pública no cobramos ni un solo centavo la entrada tampoco la salida quien anda por ahí martínez martínez saludos carnalazo saludos hasta greenfield california david oaxaca fuerte abrazo carnal sean ustedes bienvenidos subasta totalmente pública no cobramos un solo centavo la entrada tampoco la salida no requieres licencia de dealer para participar oh dios mío si señor gracias old toying por ser tan bello tan justo y tan amable con todas las personas queridos amigos es la mejor de las subastas en todo california en todo estados unidos en todo el mundo mundial y galaxias circundantes lulu hermosa madrecita chula preciosa te mando un fuerte beso un abrazo hasta mi pedacito de tierra la tres veces hcdmx saludos a toda la familia piña toda la familia cortazar a toda la familia guerra a toda mi familia los amo los adoro los extraño mucho estamos por acá como tantos y tantos paisanos trabaje que trabaje y trabaje nada nos detiene así que que mi querida raúl lópez tocayazo the address yes of course the address it's one seven seven zero valley boulevard bloomington california so we'll hope to see you here this weekend we'll open the doors at eleven a.m. twelve p.m. we're gonna begin our big auction so muchas gracias mi querido luis gracias a todos los que están presentes arcenio lópez que onda carnal fuerte abrazo a todos los que se van conectando recuerden que somos la mejor subasta de todas all towing and storage public auction fin de semana de subasta familiar estaremos rematando más de 120 vehículos tenemos unas joyitas amigos de verdad no tienen la menor idea el día de hoy como ya se las abritas solamente es un paseillo una probadita la profe el profe piña a la profe piña nada más es una probadita para dejarlos picados para que se emocionen y ustedes vengan a hacer sus inspecciones que es la mejor manera si piensan invertir con nosotros venir y hacer sus inspecciones les recuerdo que estamos abiertos lunes martes jueves y viernes estos cuatro días que no tenemos subasta estamos abiertos para que ustedes vengan y hagan sus inspecciones a detalle estamos abiertos de 10 de la mañana a 5 de la tarde les prestamos el vehículo para que puedan conducir buenas tardes ya le dieron su título a ver a ver a ver presúmalo que nos que joyita nos compró una toyota canry 2007 belleza esos duran hasta que se acaban felicidades gracias ahí está otro feliz comprador de all towing and storage public auction a como buscan los toyota raza de veras que ustedes andan pero sobres con los toyotitas viejitos nuevos en buen estado en mal estado ustedes como aman los toyotas así que queridos amigos recuerden que esta es la mejor de la subasta recuerden que si no estás invirtiendo estás perdiendo así que queridos amigos voy a voltear la camarita porque al final de cuentas lo que importa aquí es este paraíso esto es lo que ustedes quieren ver quieren ver la pura cajeta que tenemos para ustedes insisto es una probadita para que vengan ustedes a hacer sus inspecciones lunes martes jueves viernes en los días que tenemos inspección los días que no tenemos subasta 10 de la mañana a 5 hasta 6 de la tarde puede ser todavía que les podamos atender tráiganse su licencia de conducir y otra identificación para que les prestemos los autos para que puedan hacer su prueba de manejo tráiganse a su amigo el tuerca su mecánico de confianza para que pueda hacer la inspección conecte el escáner revisen el aceite así lleven a cabo la mejor de las compras queridos amigos mi querido Luis Villaseñor saludos hasta Winton California mi querido Luis cada vez que transmitimos se encuentra en una ciudad diferente de California yo quiero saber cómo le hace tiene catedral y muchas capillitas o cómo le hace mi querido Luis fuerte abrazo a todos Isidro Martínez López abrazo carnalazo y el día de hoy queridos amigos no solamente la probadita no solamente enseñarles lo que hicieron en nuestras oficinas que les invito nuevamente a que vayan a ver el video de mi carnalazo el niño blanco el día de hoy queridos amigos tenemos grandes grandes noticias fin de semana de subasta en línea también amigos si señor escucharon ustedes bien no tienen que sacarse la cerilla de los oídos fin de semana de subasta en línea así que quien quiera participar queridos amigos van a tener únicamente que mandarnos un mensaje de texto al número telefónico 3 10 9 9 0 7 8 6 1 les repito 3 10 9 9 0 7 8 6 1 lo pueden ver el teléfono en los comentarios mándenos un mensaje de texto con la frase quiero participar les estaremos devolviendo el mensaje con el enlace para que puedan registrarse y con su registro puedan participar desde cualquier parte del planeta tierra para que sean que le pasó donde anda metiendo la pata pues como así muy bien bienvenidos van a inspeccionar a recoger carro ah pues hay un montón eso ahí están sabiendo hacer su chamba viniendo a inspeccionar queridos amigos el juanito móvil ahí allá y ese juanito es un loquillo mi juanito recuerden lo seguido en todas sus redes sociales instagram facebook twitter youtube en todos lados vayan y regresen un poquito el cariño que nos da a toda nuestra comunidad latina mi querido juanito el millón suqui así que recuerden todos los que quieran participar este fin de semana desde cualquier parte del planeta tierra como mi querido denis zapata pura vida carnal fuerte abrazo hasta costa rica que chulo es costa rica ahorita se siente así como ven todo nublando está haciendo un calorón pareciera que estamos en costa rica parece que estamos en la mera selva mi querido denis fuerte abrazo saludos a toda la familia así es el país más pacífico del mundo querido costa rica país sin ejército así debería de ser en todos lados queridos hermanos para lo único que damos el ejército es para ayudarnos y ayudar a toda la población fuerte abrazo mi querido pepe camacho piña 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 de este lado del aparato queridos amigos manden su mensaje de texto para que puedan participar este fin de semana fin de semana de subasta en línea no únicamente presencial el presencial como ya se las abritas estaremos abriendo las puertas a las 11 de la mañana sábado y domingo subasta totalmente familiar 12 del día martillazo de salida cuando vamos a estar vende que vende autos quien anda por aquí ándele cómo está usted oiga qué bonito carro dónde lo compró eso es todo a qué debemos su visita está visitando las estrellas querido querido camarada así pues vamos a presumírselo de una vez a ver qué es una tiguan miren nomás qué bonita está la tiguan queridos amigos va a estar a la venta está como nueva eh qué año es ande pollo ya está mi hermano fuerte abrazo ahí está 2013 la tiguan órale 2013 la tiguan disponible a la venta para este fin de semana queridos amigos wow tenemos joyas y siguen llegando queridos amigos eh este Mitsubishi Eclipse está del miércoles se quedó no estaba el comprador indicado pero wow qué belleza queridos amigos así que vamos a empezar el paseillo para enseñarles un poco las joyitas esta yucón que tenemos por acá de Nali viene armada hasta los dientes súper lujosas la Hummer hemos estado teniendo bastantes Hummers eh de pronto son difíciles de conseguir y ahora todas las semanas hemos estado trayendo para ustedes varios Hummers ya regresamos quien esté interesado eh puede pues venirse para acá dejarse caer la greña porque ya saben que estos son difíciles de encontrar así que fuerte abrazo ahí está mi querido Luis Villaseñor le hacemos llegar tu saludo al niño blanco por acá anda piña 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 el aparato ahí está la Nissan Quest queridos amigos la más japonesa del mercado ujujuy rojo chiclamino flameante la Ramona mire nada más usted la cornuda lista para la chamba lista para la familia para todo lo que usted necesite BMW X1 tenemos X1 tenemos X3 tenemos X5 y como siempre los mejores precios del mercado que digo del mercado los mejores precios en cualquier lado que van a poder encontrar los van a encontrar aquí en la línea del terreno de juego queridos amigos estas Ford Edge son una verdadera belleza Nissan Leaf se cayó la hojita del árbol ya se las abritas este ya se nos fue ahora sí bye bye gatito ya se vendió este how are you que estaba precioso inmaculado estos están formados aquí ya los van a venir a recoger tenemos muchos todavía estas hileras que están por aquí vacías está la madrina ya allá afuera con ciertos vehículos con los que vamos a ir acomodando y llenando el terreno de juego vamos a tener más de 120 vehículos el Mercedes-Benz de Miami Vice otra Ford F-150 la Lobo nacidos Ford nacidos fuertes palomota blanca que estará acá en el terreno de juego ya saben muchísima gente siempre buscando las trocas para la chamba así que no dejen pasar la oportunidad queridos amigos vamos a tener muchísimas joyas abrimos las puertas este fin de semana sábado y domingo a las 11 de la mañana este Focus está perrón chacaloso mamalones año 2017 año 2017 mire usted el Carfax para que se dé un quemón 10,930 el precio en el mercado 100,000 millas en el reloj año 2017 wow precioso vehículo ahí está está disponible disponible para que puedan llevárselo a casita es una de las verdaderas joyas que tendremos este fin de semana acá en Old Toyn si se ponen truchas un carrito como este se lo van a poder andar llevando por ahí de unos 6,000 bolobanes ande pollo casi a la mitad de lo que cuesta en el mercado así que Nissan Frontier también siempre bien buscadas porque son bastante buenas para la chamba tienen bastante potencia bastante torque mucha potencia de carga pero gastan muy poca gasolina zapatitos nuevos llantitas nuevas que empompo siempre es importante queridos amigos yo siempre se los digo cuando veo un vehículo así porque de verdad comprar llantas sale caro queridos amigos si ya sale listo con llantas nuevecitas llevan una ventaja BMW wow queridos amigos muchas joyitas que vamos a estar teniendo por acá en Old Toyn en Storage Polic Auction el Veloster que como tiene fanáticos eh como tiene fanáticos entre ellos mi chamaco le gusta el tiburoncín tres puertas uno de los pocos vehículos que son tres puertas muchos Nissan tendremos Nissan Versa Altima Máxima muchos muchos Nissan allá está todo nuestro equipo que está detallando los vehículos la Nissan Cube muchos vehículos que estaremos teniendo disponibles el Volt el Volt que tenemos por acá precioso el Chevy Volt mucha tecnología de nuestros amigos de Chevy ahí está queridos amigos un breve paseillo ahí está recuerden queridos amigos para los que se van conectando que este fin de semana es diferente fin de semana con subasta en línea sí señor lo único que tienen que hacer para poderse registrar es enviarnos mensaje de texto al 310-990-7861 les repito 310-990-7861 mándenos mensaje de texto con la frase quiero participar todo el equipo de Better Lifestyle Digital Marketing le estaremos enviando un bueno no todo el equipo verdad el Geek Squad de Better Lifestyle Digital Marketing les estará regresando un mensaje de texto con el enlace para que se puedan registrar cuando se registren van a poder ver todo el inventario con las millas con las condiciones del vehículo varias fotos interior exterior así que no pierdan la oportunidad es una gran oportunidad quien anda por ahí Bárbara Blanco conectada Chanti querida Chanti ya la vieron también por acá en un video cuando vino con su papi el niño blanco por ahí andaba mi sobrina Bárbara aprendiendo a comprar también vehículos porque ya la conocen es una experta también en este tema de las ventas en línea y ya también anda haciendo sus pininos por acá con los vehículos así que un fuerte abrazo a mi sobrina Chanti que anda por ahí conectada quiero enseñarles esta camioneta queridos amigos rara muy difícil de conseguir Lincoln Blackwood Lincoln Blackwood muy pocas en el mercado una edición muy limitada la hicieron en honor a Tigerwood cuando ganó su primer campeonato de golf está preciosa excelentes condiciones 100 mil millas no por Whatsapp no tiene que ser mensaje de texto mi querido Argoicochecham o como diga Argoicocheam por ahí más o menos mensaje de texto por favor mensaje de texto gastense un dolarito en el mensaje de texto hombre gastense un dolarito en su mensaje de texto vaya que no se vea que no se hable miren nada más que preciosa está la Blackwood y toda esta parte se la hicieron aquí similando madera negra miren ustedes que belleza rines cromados con detalles en oro fuerte abrazo hasta Panamá familia canalera que precioso camionetón mire usted nada más impecable wow que bonito está el Blackwood una edición especial que sacó Lincoln ya hace algunos ayeres está hermosa la camioneta 100 mil millas este fin de semana va a tener un afortunado comprador miren nada más después esta fue la que convirtieron en la Mark LT están basadas comparten mucho con la F-150 pero obviamente más caché más elegancia más cajeta por ser Lincoln pero esta edición en especial la Blackwood es una verdadera joya queridos amigos así que ahí está lista para el comprador adecuado para este fin de semana fin de semana de subasta familiar aquí en Old Toying en Storage Public Auction para los que vayan a venir toda la gente del Inland Pomona Fontana Chino todo el Inland vénganse para acá también los que están más lejos vénganse de Temécula de Indio de Anaheim vénganse de todos lados que se va a poner sabroso este fin de semana para los que estén aún más lejos si no puedan venir recuerden que este fin de semana vamos a hacer las cosas diferentes sí señor porque no somos solamente los mejores del rumbo ahora queridos amigos estamos tratando de atacar la galaxia entera y trayéndoles lo mejor de lo mejor saludos a Ana Carrillo hasta Hurón, California así que queridos amigos dice ¿cómo hago desde Costa Rica para realizar el mensaje de texto? no me dejó quise hacerlo y no me dejó para participar mi querido Dennis mira empecemos el número telefónico que te dimos es el teléfono local aquí en California por lo cual tienes que agregarle el 001 ¿de acuerdo? 001 y después el número telefónico guardas el número telefónico como contacto en tu teléfono y entonces si nos mandas el mensaje de texto si por cualquier razón después de eso todavía no te dejara lo cual lo dudo mucho porque recibimos mensajes de todas partes del planeta tierra a todo dar aquí mira viendo las joyitas ¿ya viste la Blackwood? que bonita está que bonita hombre son recuerdos de mi juventus Lincoln como 98 creo si preciosa ya estás mi hermano orale está bien bonita la Tijuana está enteritita ¿viste cuántas millas trae? 160 me parece al puro centavo ya estás orale pues ahí estás anexa ahí está el equipo de Old Toying haciendo su champa gracias mis estimados queridos amigos del Geek Squad de Better Lifestyle Digital Marketing así es recuerden si están fuera de los Estados Unidos agreguen el 001 y pongan el número telefónico posterior a ello guárdenos como contacto y con eso queridos amigos van a poder enviarnos los mensajes de texto que ustedes necesiten solo necesitan uno está a la palma de su mano para que puedan registrarse les vamos a enviar el enlace a través de ese mensaje de texto para que se puedan registrar y una vez registrados van a poder accesar al evento a partir del día de mañana y van a ver todo el inventario donde vienen fotos de los cuatro ángulos del vehículo dos de la parte frontal dos de la parte trasera una de los interiores una del bin number uno de las millas es decir bien a detalle para que sepan ustedes que es en lo que están apostando algunos que califican para México hay muchos que califican para México mi querido Isidro muchísimos vehículos estaremos para claro ejemplo este pasa ese pasa 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 hay muchísimos muchísimos vehículos la Blackwood por supuesto que pasa es decir tenemos muchísimos vehículos en los cuales ustedes podrán invertir para poder llevárselos hasta Mexicalpando de las Tunas o cualquier parte del planeta Tierra el fin de semana también les dimos unos consejos ya también a todos nuestros amigos de Guatemala y Salvador don Mercedes nos dio tips muy valiosos para quienes estén buscando llevarse vehículos para allá así que no dejen pasar ustedes la oportunidad y hace ratito precisamente me encontré a don Mercedes vino a recoger el Mercedes Benz que compró el miércoles 12 mil 500 dólares pagó wow una verdadera belleza queridos amigos así que simplemente el paseillo ya se la saben queridos amigos esto fue nada más con el motivo y con el afán de invitarlos hacerles llegar la más cordial invitación para que nos visiten este fin de semana aquí directo en Old Toying en Storch Polycoction la casa de la subasta ubicados en el 17770 Valley Boulevard en la bonita ciudad de Bloomington California somos la casa de la subasta como bien lo decimos vamos a abrir las puertas a las 11 de la mañana 12 del día martillazo de salida cuando nuestro buen amigo Víctor Metralleta González empieza vende que vende autos para todos los que quieran participar desde cualquier parte del planeta tierra recuerden que este fin de semana lo pueden hacer estamos mejorando tenemos mejores sistemas de sonido mejor sistema de audio mejor sistema para la subasta en línea donde ustedes pueden ver todo el inventario y estar apostando en vivo es decir cada día vamos creciendo sin importar lo que ocurre es una verdadera desgracia lo que nos vinieron a hacer aquí pero no importa como el ave fénix resurgiremos de las cenizas no importa lo que haya pasado nada nos va a detener vamos a salir adelante así que gracias a ustedes por su cariño y por estar aquí presentes gracias a ustedes es que podemos hacer este gran evento así que queridos amigos me despido por el momento no es un adiós sino un hasta pronto el día de mañana estaremos por acá con todo el crew de All Toying en Storage Public Auction Juanito El Millón Suki Mr. White el señor tirantes César el de la pistola grande conocido en el bajo mundo de los policías como Lady Tacos Víctor Metralleta González va a estar toda la bandera Don Ramiro Casanova Chino el de los Tacos Antrax todo, todo, todo el crew que ya saben que trabajamos con muchísimo amor para ustedes para llevarles la mejor de las subastas así que queridos amigos muchas gracias por haber estado presentes recuerden enviar su mensaje de texto por favor recuerden enviar su mensaje de texto regístrense con tiempo para que reciban la invitación y el día de mañana puedan comprar el auto de sus sueños desde la comunidad de su hogar sin importar que se estén sacando la pelusa del ombligo así que queridos amigos un fuerte abrazo me despido por el momento y pues nada más que agregar nos vemos mañana no falten no hay excusa pueden participar en línea nos vemos mañana adiós lo the la lo no lo 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 Gracias.